¡Qué guay! He ganado la batalla libre dual. Enhorabuena, FJ García 3. Enhorabuena. Seguro que la gano muchas veces más. Bueno, este es el vídeo que tenéis que doblar. Es la primera vez que subo algo así, así que... Tío, no grabes esto en plena calle. Hay mucho ruido. Si hay algún problema, me lo decís, ¿vale? Ha llegado la hora de mi venganza. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... No me gustó que te pasaras tanto tiempo serruchándome. Bueno, sí me gustó. Prepárate. Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Te voy a dar jarabe de palo. Abuelito, dime tú, me has hecho muy tocho, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Puedes hacer que me crezca un poco más la polla? No me refería a eso, cacho cabrón. Te vas a enterar. Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Te voy a meter mi nariz por el culo, ya verás. ¿No crees que me voy a hacer que me diga más abajo de la cara? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Y entonces por qué me he puesto esto en vez de polla? Coño, ahora me llama a cada polla. ¿Te vas a enterar? Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Métete la polla por el culo. Papá, ¿podría dejar de comer papillas ya? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Es que quiero pasarme a la dieta vegana. No ha colado, ¿verdad? Pues a la mierda. Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Lo siento, papá, tengo hambre. Oh, padre, la verdad, yo soy feo. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Anda, quítate la gafa, si tú ves bien. Bueno, no es una mierda, pero... La finalidad. Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Levantarte y pisar para que me vea meón. Mariano, ¿tú crees que yo valgo para político? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Soy una marioneta, pero soy muy honrado. Joder, otra vez ha vuelto a pasar. Ahora te tengo que eliminar. Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? No me llames Pinocho, llámame Albert. Apareció gente en el callejón así como Muertecica. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿En si no es que los he matado yo, viejo cabrón? ¡Eso es mentira! ¡Coño con la tocha a los cojones! ¡Te voy a matar, carcamal! Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? Mi verdadero nombre es Adis Gusto Pinochet. Tengo una voz preciosa, debería hacer anuncios para la radio. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Los Fernández son muy amables. Recogidas a domicilio de tapices y edredones... Dios, Pinocho, ¿qué estás haciendo? ¡Limpieza y restauración! ¿Ves cómo sí que afecta ser alcohólico a los 40? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... No es que me caigas mal, es que hay ciertas personas con las que... No me apetece tratar y tú... Es que das pena, mírate. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Ya no te puedo arreglar ni con los filtros, fuera del Tinder. Oye, qué peto, cuando me construiste me pusiste pene. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Y dónde coño lo pusiste? Porque yo no lo encuentro, ¿eh? ¡Tío! ¡Coño! ¿Pero qué es esto? Me siento extrañamente excitado. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Ven aquí, guapetón. Iba pa' niños felices, ahora sé King Kong. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... No te lo pierdas, que ves que digo, ligar con el busto me sale... Esta puta cosa en la napia, ¿qué es? Bueno, da igual, déjalo, hace bonito. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevo! Voy a hacer un picho finger contigo. Abuelo, ¿tú podrías dejarme 100 euros? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... No vayas a pensar que es para droga ni nada de eso. Quiero invitar a una chica a cenar. ¿Y al cine? ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Asegurarme de que no te vas a escapar. Abuelo, ¿me fabricaste deforma artesanal? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Usaste un taladro para perforarme el culo? ¿Entonces usaste... Tu broca de carne? ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo te mato, hijo de pu... No has participado en esto, todavía te quedan 6 horitas, ¿no te atreves? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¡Venga, es imposible que te salga un vídeo malo! Ni crece la aniza, Pinocho, porque... Puede que te salga una mierda. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Trolear. Has sido tú el que me andas comiendo la droga, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Y cómo quieres que me vaya ahora de fiesta? Vale, era para consumirla en mi casa. Pero bueno, aún así... ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Te voy a meter en la cama y te voy a liar para fumarte. Le he notado un sabor raro a la comida. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Sí, ya sabía yo que no me podía fiar de ti. ¿Y ahora qué cojones pasa? Me noto emporrado. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Lo mejor va a ser ponerte en 4. ¿Puedo salir a jugar con mis amigos? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Tranquilo, papá. No haremos nada mal. Vaya hombre, me has pillado. Tendré que matarte. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? No puedo dejar testigos. ¡Depeto rima con el culo, te peto! Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Sí, lo que yo te dije, todo esto me pone más piro que un ocho. ¡Madre mía, estoy tan malote! ¡Ya no aguanto más! ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? ¡Sacar punta a mi lápiz con tu bullote! Oye, papá, ¿a ti te gustan los macarrones? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Es que he preparado un plato muy rico, ¿sabes? Bueno, no está tan rico. ¡Me falta algo! ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Te necesito para hacer carne picada. ¿Qué digo yo? ¿Qué me podrías haber creado a una Pinocha? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Leticia Sabatero es la mujer más guapa de España. Venga, y ahora prepárate que comienza la fiesta. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, que te peto, ye peto! Me has hecho más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... Ni pelo ni leche, si no fuera porque te quiero... Ni mentir puedo. ¿Serás chapuza? ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Haberme puesto la ramita en otro sitio. Pero, papá, ¿tú querías un hijo hetero? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¡Dios, papá! Yo te juro que soy hetero. Pero no puedo... ¡Controlarme! ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, se acabarás pronto. ¿Abuelito, te gusta mi nariz gorda y grande? Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Ah, que te gusta más grande? Espera. ¿Así te sirve? Espero que sí. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Voy a reventarte el culo hasta que te sangre. Estás muy estresado. Necesitas un masaje. Pues sí, la verdad es que sí, pero... No sé yo si... ¿Crees que no necesitas un masaje? Sí lo necesitas. Déjame ayudarte. ¡Dios, Pinocho! ¿Qué estás haciendo? Relájate, empezaremos por los brazos. Muchas gracias a todos por vuestra participación. ¿Qué pasa, chavales? Os presento a la Jenny. Es mi uróloga de confianza. Tengo ganas de hacer caca. ¡Eh, profesor! ¿Por qué me trajiste aquí? ¡No jodas, cabrón! Batalla libre dual está confuso. ¡Se hirió a sí mismo! ¡Enhorabuena por la victoria con Ichiwa!